Esta noche soñaré, nuestra casa junto al mar, con la luna lloraré, pues me siento ya morir. Por culpa mía, me dejaste, por culpa mía, te marchaste, por culpa mía, yo te extraño esta noche, yo te juro, ya paso pensando, llorando por ti. ¿Cuánto tiempo esperaré, para que vuelvas junto a mí? ¿Cuántas noches soñaré, que ya estás cerca de mí? Por culpa mía, me dejaste, por culpa mía, te marchaste, por culpa mía, yo te extraño esta noche, yo te juro, ya paso pensando, llorando por ti. Por culpa mía, te marchaste, por culpa mía, yo te extraño esta noche, yo te juro, ya paso pensando, llorando por ti. Yo te juro, ya paso pensando, llorando por ti. Yo te juro, ya paso pensando, llorando por ti. Yo te juro, ya paso pensando, llorando por ti. Yo te juro, ya paso pensando, llorando por ti. Yo te juro, ya paso pensando, llorando por ti. Gracias por ver el video.